¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y es que toca estar atentos a esto que ocurre entre Ucrania y Rusia. Crece la tensión, sí. Los ucranianos, les informaba ayer, ya usaron los misiles de largo alcance de Estados Unidos, pero ahora recibirán minas terrestres. Los rusos ya aprobaron cambios en su doctrina nuclear para usar armas atómicas. Y en México, Morena y el INE acuerdan disminuir el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos que se requerían para organizar la elección judicial del próximo año. Hoy empieza la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma para eliminar a los organismos autónomos. Autónomos mañana estarán votando el dictamen en el Pleno. Y la mala es económica, o la otra mala. Y es que la calificadora Moody's recorta la estimación de crecimiento para México, basa su decisión en las altas tasas de interés y las posibles políticas económicas de Trump contra nuestro país. En Estados Unidos sentenciaron a más de 150 años de cárcel a un miembro de la Luz del Mundo, este mexicano que acá le hacen homenaje, allá está acusado de 13 cargos de abuso sexual contra menores. Y sí, otro caso más de otro estafador de bombo, mexicano, de Naciones de la CONCACAF. Y sí, ya dijeron que bueno, pues si no les entregan el dinero que requieren para organizar la elección judicial, lo harán con menos. En esas están. La consejera presidenta del INE Guadalupe Tadell estuvo con líderes de Morena. Y en la Cámara de Diputados van a hacer varios encuentros para reducir ese presupuesto. Se habían solicitado 13 mil millones de pesos. Y bueno, pues será lo que los diputados decidan. Se acordó que se reúnan tanto la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados con los técnicos de la Comisión de Presupuesto del INE para revisar cada uno de los renglones del gasto que tendrá el INE el próximo año. Entonces hay una buena actitud. Ayer se reunieron consejeros del INE con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en el marco de estos trabajos rumbo a la elección judicial y ante el recorte del presupuesto para llevarla a cabo. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, invitaron a que más mujeres se inscriban a la elección de jueces, ministros y magistrados. De por sí hay pocas personas y de esas pocas, solo el 30% son mujeres. Necesitamos que nos ayuden a que se registre, se termina el domingo 24 el registro, que se registren muchas personas. Decía de manera muy bonita nuestra compañera presidenta Claudia C. Bompardo que se abre el Poder Judicial para que lleguen muchos Benitos Juárez. Bueno, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, ojo, defendió la resolución de la Sala Superior con la que determinaron que las suspensiones contra la reforma judicial no tienen validez en el ámbito electoral. Dijo, las elecciones no pueden detenerse. El día que una autoridad detenga una elección de voto popular, ese día, sí preocupémonos porque la democracia se habrá roto en nuestro país. Es que hay jueces que plantean, tienen que frenarla, y bueno, desde los otros poderes se dice, no, hay que continuarla. Y bueno, en la conferencia matutina de los jueces, el magistrado Juan José Olvera dijo que el Tribunal Electoral no tiene competencia para dar luz verde a la elección judicial y que solo le está echando gasolina al fuego. En este momento hay suspensiones que están surtiendo efectos y lo que decidió el Tribunal Electoral el día de ayer es una opinión más. No libera de responsabilidad, en este caso, al Senado que le pidió opinión y no libera al Tribunal Electoral que también le pidió medidas cautelares. Bueno, y la Secretaría de Seguridad con superpoderes va avanzando. Fue por unanimidad. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que le dan a esa Secretaría facultades de investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Además, va a coordinar toda la Estrategia Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Inteligencia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, y mientras tanto, seguimos sin saber qué fue lo que pasó con el mayo zambada. Ya medio sabemos, pero no hay claridad. Y no solo no lo sabemos ustedes y yo, no lo sabe el Gobierno de México. Así que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que entregue, por favor, toda la información sobre la detención de Ismael el mayo zambada. Esto allá en el encuentro, en la cumbre del G20 en Brasil. Y la mandataria aseguró que Biden fue receptivo con la solicitud. Así que, bueno, pues ya le hizo esta petición personalmente. Y un tribunal federal ratificó una condena de 20 años de prisión a José Gerardo Álvarez Vázquez. Le dicen El Indio y es uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leiva, detenido en abril del 2010, acusado de más de 20 asesinatos. También otra detención relevante en Sonora. Fueron detenidos Leonel Alejandro N. y Carlos Andrés N. Estos son presuntos sicarios de los Deltas que operan junto a los Chapitos. Todo esto se logró luego de la detención de su líder, Omar Félix, alias El Pelón, quien se presume está entregando a su gente. Y bueno, ya casi dejé el cargo y vaya que se está yendo con... Hemos dado seguimiento aquí al caso del estafador de Bumble, una persona que, bueno, pues les robó el dinero a decenas de mujeres y de hombres, un defraudador profesional, pero no es el único caso. Y ojo, seguimos atentos a casos como estos porque hay quienes simplemente engañan, hay quienes defraudan, pero hay también quienes agreden físicamente hasta qué punto está vulnerada la seguridad de una persona que acude pues casi de manera anónima a un encuentro privado. En este caso, el nuevo estafador de Bumble es Alfonso Álvarez, así lo han denunciado muchas personas, dicen que se hace pasar por un ítalo-mexicano para seducir a sus víctimas. Este es el primer paso que Alfonso Álvarez, mejor conocido como el ítalo-mexicano, con seudónimos como Baruc, Erra o Johan, utilizaba en Bumble para captar a sus víctimas. Yo lo conocí con el nombre de Baruc Resfazaboy. Él me dijo que se llamaba Alfonso Magliano de Gante. Ha estafado hasta el momento a más de 11 mujeres, haciéndoles creer que su empresa italiana no está funcionando en México y que necesita ayuda. Cuando te empieza a presionar y te dice, es que ya no estoy juntando el dinero, y te empieza a echar como la culpa de que por ti se va a terminar yendo a regresar a Italia. Las estafas van desde los 175 mil pesos. Perdí mi coche, mi dinero, mis ahorros. Yo decido empeñar mi carro y ese dinero se lo entrego. A mí me estafó alrededor como de 60 mil pesos. Una de las víctimas, quien quiso permanecer en anonimato, tuvo un hijo con él. En primera instancia le dijo que se haría responsable. Sin embargo, después desapareció. En redes sociales descubrió que era porque estaba casado. Fuimos pareja en septiembre. Yo me enteré en diciembre que estaba embarazada. Este güey es casado. Él me contactó y me dijo que él estaba en Argentina, que tenía cáncer, que se iba a morir. Para desaparecer siempre inventa el mismo discurso, un secuestro. Porque me llegó con un mensaje que según lo tenía secuestrado a él y a su amigo Ali. En realidad su amigo Ali ya descubrimos que es su cuñado. De acuerdo a varios testimonios, la estafa involucra a su esposa Brenda, quien contacta a las mujeres asegurando que ella sufre violencia. Su cuñado, quien se hace pasar por su amigo Ali, de origen árabe, y sus hermanas, quienes han amenazado a las víctimas para que no hablen. Patty fue la única que lo buscó hasta encontrarlo, recuperando todo su dinero, gracias a una bicicleta que le robó y de la cual el manubrio se asomó por un portón de un domicilio, en Valledorado, Estado de México. Hasta aquí viene el manubrio y pues era mi bici. Las víctimas coinciden en una cosa. El italo mexicano, que en realidad es de la Ciudad de México, tiene una estrategia perfecta, en colaboración con su familia, para continuar estafando. Que Brenda es la que escribe los textos y todo ese drama amoroso, y él es simplemente el que acorda las citas. La dejé de ver como víctima, sino como cómplice. Te informó Kenna Uribe. Y entonces dice que es italiano y es de la Venustiano Carranza. Aquí, ojo, muy importante, no estamos satanizando a estas aplicaciones de citas. Son muy eficientes, muchas personas han conocido a una o a muchas parejas y se han llenado de felicidad. Muy bien, solo hay que ser suspicaces, solo hay que ser cuidadosos. Si de pronto esa persona te empieza a contar unos dramas rarísimos, si te pide dinero por la razón que sea, en fin, hay que estar atento a esas alertas. Y hay que tratar también, en la medida de lo posible, de investigar, ¿no? Sondear cuál es el entorno de esa persona, dónde trabaja, qué dicen sus compañeros de trabajo, quién es su familia, aunque no necesariamente, acabamos de ver este caso, no necesariamente la familia, digamos que, pues es garantía de que se trata de una persona buena, de una persona confiable. Hay que ser, pues, suspicaces, porque sí, son cada vez más los casos. A partir de que presentamos la primera denuncia, esta víctima de Jonathan Sotelo, hemos recibido decenas de testimonios de personas que han sido defraudadas. Jonathan Sotelo, que por cierto, nos contactó para decirnos que quiere venir a, bueno, pues ejercer su derecho de réplica. Estamos hablando de quien ha sido nombrado en redes sociales como el estafador de Bumble. Jonathan, eres bienvenido. Me encantaría platicar contigo cuando quieras, porque hay muchísimas cosas que aclarar. Así que, el espacio está aquí. Y voy a otro tema que es también polémico, pero por otros motivos, la reelección en la CNDH de Rosario Piedra. Bueno, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, digamos que a la primera persona que ha defendido en esta nueva administración, es a su titular. Dice que es objeto de una burda campaña mediático partidista a través de calumnias por parte de periodistas y actores partidistas. Y la Cámara de Diputados va a discutir hoy la desaparición de siete organismos autónomos. Y bueno, todo indica que los organismos autónomos se van. Entre ellos el INAI, que garantiza que la autoridad entregue información pública cuando cualquier ciudadano lo solicita. ¿Cuánto se gastaron en esto o en aquello? Bueno, el INAI era el encargado de dar esa información. Se va el Coneval, encargado de generar la medición de la pobreza en México. La COFESE, que garantiza la libre competencia, evita los monopolios. El IFETE, que regula las empresas de telecomunicaciones. La Mejorado, que impulsa la mejora continua de la educación. La Comisión Reguladora de Energía. Y finalmente la CNH, que supervisa el mercado en materia de hidrocarburos. Pero por lo pronto nos quedamos sin INAI. ¿Y qué pasa? Pues que no solamente ya no tendremos acceso a la información pública, ¿qué pasará con la transparencia? ¿Y qué pasará con nuestros datos personales? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está a un paso de desaparecer. Pero, ¿qué tanto está en riesgo? Es como una ventanilla en donde los ciudadanos pueden solicitar información para saber en qué se gasta el gobierno nuestros impuestos. En la que investigadores y periodistas pueden pedir datos que sirvan para mejorar políticas públicas o exigir la rendición de cuentas de quienes nos gobiernan. Y donde todos podemos denunciar el mal uso de nuestros datos personales. Con casi 15 mil millones de archivos, la plataforma gestiona las solicitudes, quejas y obligaciones de transparencia de 7.407 sujetos obligados. La iniciativa para desaparecer al INAI no contempla a dónde irá parar toda esa información. Pero eso no es todo. Tampoco quién resguardará los datos personales en posesión de particulares. Es decir, toda la información que le diste al banco, a tu compañía telefónica o a la aseguradora podría quedar desprotegida y sin un organismo que le exija no hacer mal uso de tu información. El acuerdo plantea que las funciones del INAI las absorba la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien tendría el poder para determinar qué información es de interés público para difundirse a la población, informó Monserrat Ortiz. Bueno, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Justamente agradezco muchísimo que estoy aquí con nosotros, Julieta del Río, que es comisionada del INAI. Gracias por estar aquí, Julieta. Va a suceder. Me parece que la instrucción fue clara desde un principio. Se van los organismos autónomos. Y bueno, de entrada, preguntarte, ¿ahora qué pasará con los datos personales de todos? Así es, Paola. Primeramente, muchas gracias. Bienvenida. Gracias, feliz cumpleaños. ¡Ay, muchas gracias! Feliz cumpleaños, Paola. Pues sí, todo indica que se va a dar, Paola, el día de hoy. Quizá en lo general y luego se van a reservas. Pero, ¿qué pasará con los datos personales de tuyos, míos, de todos los que nos están viendo? Se habla que posiblemente los datos personales los vaya a regular esta nueva agencia digital. Sí. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, aquí nosotros estamos ahorita en procesos de multas de casi 600 millones de pesos a particulares, que no todo es en digital, Paola, porque te están viendo tus notas, pero también los bancos, aseguradoras, vulneran mucho los datos. No sabemos cómo venga esta iniciativa, no sabemos qué va a pasar con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que son casi 15 mil millones de archivos, Paola, y no todos son del Poder Ejecutivo. Entonces, estamos en esa estira y afloja. Es que sí me parece que somos especialmente vulnerables en ciberseguridad, ¿no? Y entonces, pues si están ahí los datos personales, los datos biométricos, pues está ahí el acceso a todo, ¿no? A las cuentas, a todo. Tu RFC, tu CUR, tu teléfono particular. Entonces, nosotros entregamos estos documentos a las autoridades para que supieran, desde la Secretaría de Gobernación, el diputado Jorge Ramón Real, yo me tope a la Presidenta de la República igual. Entonces, pues vamos a esperar cómo viene esta iniciativa. O sea, no está claro, pues, qué pasará con los datos personales. Hoy por hoy, no sabemos bien a bien qué van a hacer con ellos. No sabemos, vamos a esperar esta iniciativa, Paola. En la otra parte, está, pues otra función crucial que cubría el INAI, y perdón que hablen pasado, pero lo van a desaparecer comisionada. El acceso, pues a la transparencia, ¿no? Si yo quiero saber cuánto se gastó en, por ejemplo, alguna obra de infraestructura y cómo se ejerció detalladamente ese dinero. Yo quiero verlo, quiero estar segura de que no se lo robaron. Ahora, ¿cómo voy a poder ejercer ese derecho sin el INAI? Bueno, de acuerdo a la iniciativa, ahora la nueva Secretaría de Anticorrupción te dará la información que te niegue la Secretaría que lo hizo. Pero es donde está el conflicto de interés, juez y parte. Por eso éramos un árbitro, el INAI, para cuando no te entregaran a ti esta información, Paola, o a cualquier otro. Sí, tenía que ser un organismo autónomo. Nosotros hoy tenemos pleno, por ejemplo, en un rato más, y nosotros ordenamos. ¿Quién lo va a ordenar? ¿Cuáles van a ser los órganos reguladores? O sea, ahora el propio gobierno, digamos, tendrá la obligación de informar si se robó algo o no. Así es, o sea, de entregar la información. Entonces, la credibilidad del ciudadano, del IMSS, que no te da la información, de las instituciones de seguridad y educación, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, nosotros, por nosotros no quedó. Hoy vamos a estar esperando esto, Paola. Los transitorios dependen mucho si son tres meses, seis meses, pues para seguir insistiendo. ¿Y tú te quedas sin chamba, comisionada? Bueno, buena pregunta va, Paola. ¿Tampoco sabes? No, no, sí, no. Los comisionados dicen que después de las leyes secundarias publicadas dejamos de existir. Pero no solo nosotros, sino los de todo el país también. Entonces, fíjate que no es tanto el cargo, es el encargo que tenemos, ¿no? Yo creo que la preocupación también de los comisionados de todo el país es esto. O sea, aparte, yo creo que ni la debe ni la temen los entidades federativas. Es todo un andamiaje. Son 845 empleados en el instituto. Bueno, y simplemente recordar que investigaciones muy importantes donde se llegó al fondo de muchos casos de corrupción. Por ejemplo, la estafa maestra se logró gracias al INAI, Segalmex. Y, en fin, estos casos sí en donde hubo corrupción en grande y que pudieron revelarse gracias al INAI. Y nos quedamos sin INAI y como lo lamento. Comisionada, gracias por estos minutos. No, hombre, Paola, vamos a dar la expectativa. Y lo lamento fuerte, de verdad. Pues ya, qué expectativa. Comisionada, lo van a desaparecer. Gracias a Dios para ver qué podemos hacer. Pues ojalá, eres una muy optimista persona. No, no, pero sí lo van a desaparecer. No, ya sé. O sea, pero cuando menos que no le provoquen tanto problema al ciudadano, porque es el que pierde, ¿eh? El ciudadano. Nosotros como quiera. Me queda claro. Y ojo, o sea, ya sabemos quién pierde, pero pongan mucha atención cada quien. Quién gana con decisiones como esta. Gracias, gracias, de verdad, por estos minutos. Gracias y corro de este lado con Irán, porque ya es la media. Ya hasta me pasé. Un poquitito. Vamos a un resumen, ¿no? Vámonos rápidamente, porque Jorge Romero Herrera asumió la presidencia nacional en el PAN y declaró formalmente instalado el Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 24-27, año en el que se renueva la Cámara de Diputados y se elige a 15 gobernadores. Y en Hidalgo fueron detenidos la directora Analia N. y el jefe de custodios del penal de Mixquihuala de Juárez relacionados con la fuga de dos reos acusados de secuestro el 5 de noviembre. Además, la Fiscalía de la República abrió una investigación contra el gobierno de Apulco, Zacatecas, para descartar que haya más nexos con el crimen organizado. El alcalde de este municipio, por cierto, Mauro N., continúa prófugo. Y en Colima fue vinculado a proceso Mariano N., presunto feminicida de Alejandra Rivas y su bebita de solo un año. Ambas fueron localizadas sin vida el 9 de noviembre. Y vámonos con información de la Fiscalía de Querétaro, quien realiza cateos a casas presuntamente vinculadas al ataque en los cantaritos de uno de los domicilios. Una mujer fue presentada ante las autoridades como testigo. Y ya se cumplió más de un mes de los bloqueos en la carretera Acapulcos y Guatanejo. Familias que lo perdieron todo con los huracanes dicen que las autoridades no les han dado solución. Y aguas, porque el sistema Cusamala registró una reducción en el almacenamiento de sus presas. Se encuentra al 66% de su capacidad, cuando el promedio para estas fechas es supuestamente del 82%. Y mira que llovió. En Brasil fueron detenidos cinco hombres acusados de planear un atentado contra el presidente Lula da Silva. Cuatro son militares, el otro un policía retirado. Y esto es importantísimo. Miren, cuidado con los audios que reciben en WhatsApp. Los estafadores ahora están clonando las voces, o sea, tarjetas y demás, ahora las voces. El dato Multiva nos tiene detalles importantes. Banco Multiva presenta Los avances en la inteligencia artificial han abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude. Uno de los métodos más alarmantes es la imitación de voz. Los delincuentes envían un mensaje de audio a través de WhatsApp que simula ser de un familiar o amigo en una situación de emergencia. Y piden una ayuda económica inmediata. Si detectas este intento de extorsión, llama a Locatel al número asterisco 0 311 o acude con las autoridades locales para reportar el intento de engaño. Le hemos hablado aquí del paquete económico 2025 y bueno, pues toda la polémica que han generado los recortes, recortes a educación, recortes a salud, recortes a seguridad. Esta mañana le preguntaron a la presidenta Sheinbaum, pues cómo tomaron allá en la cumbre del G20 su propuesta, por ejemplo, de destinar 1% del gasto militar a un programa de reforestación y de paz. Es una propuesta que contiene una visión pacifista, una visión ambientalista y una visión de justicia social. Entonces, en esta reunión del G20 fue bien recibida y la idea es que el canciller lo pueda seguir promoviendo en otras reuniones multilaterales. Bueno, y México es el que tiene la mala. La agencia calificadora Moody's redujo su pronóstico de crecimiento para nuestro país a 1.5% en este año y 1.3% para el que sigue, por las altas tasas de interés, por las amenazas que representa Donald Trump, por nuevos impuestos que podrían generarse allá. Y, pues sí, justamente para el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dice, ah, bueno, Moody's estima ese crecimiento. Yo aquí en Hacienda sí veo posible crecer en un rango de 2 a 3% el siguiente año. Dijo que no debe resultar extraordinario cuando ya se ha crecido hasta 6.2% anteriormente. Pues sí, pero hace muchos años de eso. El caso es que él recalcó que los especialistas no están considerando la tasa de crecimiento y del consumo de enero a julio de 2024. Pero regreso a esto que le planteaba el Paquete Económico 2025, que se ha propuesto reducir el déficit fiscal a 3.9%. Hay alerta justamente por parte de los especialistas porque... ¡Oh, pero qué es déficit fiscal! ¿Qué es déficit fiscal? Muy importante saber lo que significa déficit fiscal. A la escuela, por favor, muchachos, permítanme, me pongo en plan profesora. Ay, estos lentes están sucios, no veo nada, perenne. Mientras tanto, tomen asiento, por favor, Maritza Rivas. Bienvenidos ambos. ¿Qué es déficit fiscal? ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Dale un reglazo! ¡Dale un reglazo! ¡Gracias! ¡Gracias su cumpleaños! ¡Gracias su cumpleaños! ¡Qué bueno que sean barberos! Y de todos los demás, espero también regalos, muchachos. Bueno, pero ¿saben o no qué es déficit fiscal? ¡No! A lo que estoy segura que sí saben qué significa es deuda. Eso sí, estamos familiarizados todos. Pues básicamente déficit es deuda, es la deuda del gobierno. Bueno, fíjense, voy a poner aquí mis regalitos. Déficit fiscal es cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, así de fácil. Y por lo tanto, pues tiene deudas. Sí, más o menos como tú, Rivas, así que eres el alumno indicado. ¿Qué puede generar el déficit fiscal? Pues cuando hay gastos públicos elevados, que fue el caso de la administración anterior. Hubo un alto gasto en programas sociales y en algunas obras de infraestructura. Y entonces fue más el gasto que lo que se ingresó. Y por lo tanto, esta nueva administración en este año que inicia dice, hay que bajarle al déficit. Hay que bajarlo al menos dos puntos porcentuales. Eso ha obligado al gobierno a reducir los gastos públicos y por eso los recortes en cosas que nos importan, como la salud, como la educación, como la seguridad. Pero bueno, pues es una meta importante el poder reducir la deuda del gobierno, o sea, el déficit fiscal. ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, pero no entendieron, no entendieron. Qué buenos alumnos tengo. Gracias, Miss. ¿Y qué bien portados? Ah, claro. Siempre. Qué barbaridad. Qué guapos, inclusive. Les pongo 10. Exacto, pero me debías 12, hay un déficit. ¿Me entendiste ahora? Así que eso. Ya entendimos. Gracias todos. Vamos a seguir con el mercado. Cuéntanos de este lado cómo se va a comportar el cielo. Irán, querido, adelante. Pues de este lado del charco pongan atención porque el frente frío número 10 ya va a ocasionar, ¿qué creen? Lluvias muy intensas en Hidalgo, en Puebla, en Chiapas, en Tabasco y también en Quintana Roo. Además, también de muy fuertes en San Luis Potosí, en Campeche y Yucatán. En Querétaro y Tlaxcala también habrá precipitaciones moderadas. Así que nosotros, mira, listos, mi Pau. Eso. Para las lluvias. ¿Eres supersticiosa? Este, no. ¿No? ¿Entonces no podemos abrir acá? Puedes hacer lo que quieras. A ver, vamos a taparnos con las lluvias, muchachos. Ahí está. En la Ciudad de México. Vente, vente, nos vamos a mojar. En la Ciudad de México una máxima. Para que se vea el mapa. Ahí está. Perfecto. Ahí está. México una máxima de 19 y una mínima de 9,70% de probabilidad de lluvia. Pero eso no nos importa porque nosotros ya estamos bien preparados. Exactamente. Que me llueve en mi cumpleaños y que la lluvia se lleve lo que se tenga que llevar. Bueno, tenemos aquí algunos saludos que no se ven de este lado, entonces me tengo que acercar al monitor, si no, no vemos nada. Dice, gracias, Paola, por visibilizar éxitos y logros de mujeres mexicanas. Gracias, pues, gracias por lo que nos dicen. Ojalá alcancara a ver, sería un detallazo para poder. Patricia. Ya me pasó con un paquete a Cancún en Xcaret. Esto relacionado con la nota que sacamos de esta agencia que estaba ahí, pues, haciendo tranzas con los clientes que les robaba su dinero. Exacto, con los fraudes por los temas vacacionales. Vente para acá. Tengan mucho cuidado. Sí, por favor. Hay preocupación al día de la Revolución Mexicana y hay desfile por las calles de la Ciudad de México, desfile militar. Y ahí se encuentra, precisamente, mi compañero Jorge González con la información. Empieza a las 10, ¿cierto, Jorge? ¿Por dónde pasará? Cuéntanos todo. Hola, Paola. Muy buenos días. Efectivamente, 114 aniversario de la Revolución Mexicana. El desfile sale del Zócalo por 5 de mayo, Eje Central, Avenida Juárez, y pasa exactamente por aquí, por Reforma, hasta el Campo Militar Marte. Ya prácticamente el primer cuadro capitalino está totalmente cerrado, mientras que el paseo de la Reforma, en algunos minutitos más, será cerrado al tránsito de vehículos, por lo que habrá, pues, muchos congestionamientos vehiculares en todo este perímetro. Por lo pronto, Paola, la información que tenemos. Pues sí, y es que, claro, antes coincidía, digamos, con el día feriado o el día de descanso, ahora se mueve al lunes previo, descansaron el lunes, y hoy hay día laboral, pero desfile, imagínense el bonito caos que se va a armar. Pero bueno, pues, habrá quien sí pueda acudir a disfrutarlo. Te agradezco muchísimo, Jorge. Un abracito hasta allá. Igualmente, a la orden. Gracias. Oigan, y esto que ocurre allá en Michoacán, los familiares del empresario Tariakuri Hernández, secuestrado el lunes en su restaurante, protestaron en Pátzcuaro para exigir su aparición. Por lo pronto, cerca de 200 guardias civiles de seguridad pública de la entidad, pues, lo están buscando. Fue privado de su libertad por gente organizada de la delincuencia. Desconocemos su paradero. Lo raro que nos cae es de que habían servidores públicos en el restaurante, guardia civil me iba a aparecer, creo, adentro en el restaurante, y no hicieron nada por él. Es la ruta de acceso de otros municipios donde han querido incursionar algunos grupos delictivos ahí a la zona. Entonces, pues sí, es un lugar donde hay que ponerle atención. La semana pasada les hablé de este niño allá en Coahuila, chiquito, de primaria, que se llevó a la escuela una pistola. Ahí andaba queriéndola vender, se le salió un tiro, y bueno, pues ya están implementando medidas para evitar más casos como este. Creo que está bien que los maestros sepan qué es lo que traen los niños allá dentro de la mochila. Luego de que un alumno de nueve años disparó dentro de un salón de clases, en la Escuela Año de Juárez en Torreón, Coahuila, desde este martes los alumnos deben dejar sus libros y solamente llevarán a casa el material para hacer tareas. De aquí a vacaciones estarán trabajando así e iremos evaluando las diferentes medidas que se van tomando. Otra medida que se implementará es el operativo Mochila, que se realiza ante la presencia de los padres de familia y elementos de seguridad pública, además de utilizar mochilas transparentes. Seamos realistas, hay muchos alumnos y los profesores no pueden con tanto alumno también. Las autoridades pidieron a los papás revisar las mochilas desde casa, otra forma de reforzar la seguridad de los niños y evitar alguna tragedia. Todo viene desde casa, hay que estar siempre al pendiente de nuestros hijos, revisarles la mochila. Con información de Sandra Gómez. Y son las nueve, vamos juntos a un resumenirán. Me parece perfecto. Diputados de Morena y el INE acordaron ajustar el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos para la Organización de Elecciones Judiciales en el 2025. Y hoy empieza la discusión en diputados para eliminar los siete organismos autónomos, entre ellos el INAI. Aquí la comisionada Julieta del Río nos habló sobre lo que pasará con nuestros datos personales y el acceso a la información. Se habla que posiblemente los datos personales los vaya a regular esta nueva agencia digital. Sí. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora la nueva Secretaría de Anticorrupción te dará la información que te niegue la Secretaría que lo hizo. Pero es donde está el conflicto de interés, juez y parte. Y además, no están tomando en cuenta. Y el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, de La Sonrisa Inolvidable, se registró como candidato a la Coordinación de Movimiento Ciudadano. Y el senador panista Mauricio Vila pidió licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Dice que su ausencia será para atender un asunto estrictamente personal. Xochitl Gálvez quiere formar un nuevo partido sin políticos transas. Dice que no salió peleada con quienes la postularon, pero que prefiere una nueva ruta. ¿Y qué creen? Salió a la luz otro, otro estafador de Bumble. Es Alfonso Álvarez y se hace pasar por empresario italo-mexicano. Hasta el momento se han identificado por lo menos a 11 de sus víctimas. La selección mexicana lo... La gente está hablando precisamente en las redes sociales. A ver, ¿qué frase, así, mexicana, crees que de plano los extranjeros no...? Colgó los tenis. ¿No? ¿Ya colgó los tenis? O me dio la chiripiorca. Me cayó el 20. Me cayó el 20. A ver qué le dijeron a Zahid Fonseca. A ver. Así es mi pago, en esta ocasión te voy a presentar algo hermoso, divino, lleno de felicidad. Porque ¿sabes qué? Que hoy... ¿Cómo estás? Buen día. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias muchísimo. Y de última hora, muy feliz cumpleaños, Pavo, que el universo te llene de muchísimas, muchísimas bendiciones. Felicidades, Pavo. Queridísima, Pavo, muchísimas felicidades. Feliz cumpleaños, que hoy sea un gran día para ti. Muchas felicidades, Pavo, que pases un día increíble. Te deseo muchas felicidades. Muchas felicidades, Pavo. Una gran... Felicitación a la Miss. Paola. Que sea un año extraordinario y, por supuesto, cada día cumples menos y te ves más guapa. Muy feliz cumpleaños, qué alegría poder felicitarte. Pásatela increíble en este tu día, muchísimas felicidades. Muchas felicidades, mi Pavo. Muchas felicidades, Pavo. Felicidades, Pavo. Muchas felicidades, Pavo. Muchas felicidades por tu cumpleaños, espero que este año esté lleno de éxitos y bendiciones. Muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo. Pavo, muchas felicidades, que la pases increíble. Te deseamos lo mejor y sabes que cualquier cosa siempre vamos a estar aquí para apoyarte. Felicidades, mamá. Espero que pases un increíble día, que lo disfrutes mucho. Te amo, te quiero mucho. Cada día de tu vida ilumina mi mundo e ilumina mi corazón. Dios te bendiga siempre, te colme de bendiciones, te colme de salud. Gracias por tu alegría, por tu entusiasmo y por todo lo que aprendemos de ti. Te mando un abrazo y un beso enorme. Feliz cumpleaños, mamá. Otra vuelta al sol. Te quiero agradecer por ser siempre un ejemplo de mamá y de gente para este mundo que necesita tanto gente como tú. Por ser siempre la mejor mamá que pude haber soñado, bueno, ni soñado, ni mejores sueños. Que te lo pases muy bien, mamá. Eres la mejor. Desde Brasil, te mando un beso. ¿Cómo estás en Bolivia? Me da muchísimo gusto. ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Qué bonita sorpresa, Oigan! ¡Qué bonita! ¡Qué bonitos mensajes! ¡Qué padre! Me sorprendieron mucho. No, veo de pronto a todo el equipo y cuando aparece ahí, primero mi Leo, luego mi mami, luego Pablo, que está en Brasil, además en este momento jugando un torneo a fútbol y lo extraño. Me conmueve mucho. ¡Qué bonita sorpresa! Y yo buscando a Zahid, de pronto volteo a la pantalla y veo que se cayó la nota. ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Muchas felicidades, Pau! ¡Qué cariñosos todos! De verdad que es un gusto trabajar aquí. Este es mi regalo de cumpleaños, trabajar en una empresa que me da la bienvenida con tanto cariño. Mi regalo de cumpleaños es que ustedes, la audiencia, me sigan a donde vaya. Gracias por eso. Estamos muy contentos. ¡Esa, esa! ¡Este nuevo equipo tan querido! ¡Gaddy, mi muchacha! El Congreso de Chiapas dio un paso hacia la despenalización del aborto, aprobaron una reforma que elimina el párrafo sobre la protección a la vida desde la concepción, impedía legalizar el aborto. Y también en Chiapas, autoridades confiscaron armas, municiones y paquetes de droga durante varios cateos a inmuebles ubicados en Cintalapa, que fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial. Angelina N., alias la patrona tesorera de Temoac, Morelos, fue vinculada a proceso junto con tres hombres por narcomenudeo y portación de armas. Además, la Unión de Comerciantes de Naucalpan, Estado de México, bloquearon los carriles centrales y laterales del periférico norte, denuncian ser víctimas de extorsión y amenazas por parte del crimen organizado. Las ventas del Buen Fin en la Ciudad de México dejaron una derrame económica de más de 49 mil millones de pesos, cifra superior al año pasado. Y el proyecto Nuevo Manzanillo en Colima marcará un antes y un después en la historia de infraestructura portuaria mexicana. Se van a invertir 63 mil 613 millones de pesos y será el puerto más grande que tendrá nuestro país. El gobierno del Estado de México anunció la construcción de la línea del Mexibusto-Luca para el próximo año. Una nueva ruta que conectará San Miguel Sinacatepec con Lerma beneficiará a cinco municipios. Por su parte, el gobierno de Nuevo León anunció que el proyecto de la construcción de la línea 5 del metro en Monterrey se suspendió y en su lugar se va a colocar una nueva línea de Transmetro. En Texas se realizó el lanzamiento de prueba y amerizaje del cohete Starship de SpaceX. Y es que el aparato es el más grande construido hasta la fecha y podría convertirse en el primer servicio privado en llegar a la Luna. Y muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por abrazarme, consentirme, festejarme. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Pau? ¿Qué pensabas que no era? ¡Bien! 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 Oigan, ¿ya vieron este pastel? ¡Bien! 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 ¿Qué tal soy yo? Sí, claro. Fíjate, estoy un poco feroza. Gracias a todos, de verdad. Qué bonito siento que me apapachen tanto. Qué emoción. Gracias. Oigan, gracias a ustedes. De verdad, gracias por seguirme a donde vaya. Este es mi mejor regalo. Gracias por ser parte ahora de Grupo Imagen junto conmigo. Y gracias a este equipo por hacerlo posible. ¡Gracias a todos! ¡Qué lindo cumpleaños! Solo voy a festejar, ¿eh? No voy a cumplir más años así. Así estoy re bien Bueno, lo mordemos Esta cereza es de mentiritas No se me rompe un diente Gracias por acompañarnos